¡Oh! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de Recorriendo Baños con mis padres. Bueno, en esta ocasión está haciendo un salazo ya de veras, ya me estoy quemando, pero bueno. ¡Ay! Ahorita sí mi mamá está acá, acá. Vamos a preguntarles pues qué tal la están pasando. ¿Qué tal está pasando mami? Estamos muy bien. Muy bien. Todo bien. Vamos a hacerle hablar a mi papá que nunca habló en el otro video. Ahora sí papi, ¿qué tal está pasando? Bueno, gracias. Aquí desde el día que llevamos todo bien hasta el momento. Con toda tranquilidad y de muchos ejes aquí en Aguastante de Baños con Guragua. Muchísimas gracias. Por cierto, no le conocen, no se presentó en el otro video. Pues mi papacito se llama Gonzalo, así que anotarán por ahí. Y bueno, ahorita sí vamos a continuar haciendo las actividades que quedó pendiente el día de ayer o en el anterior video. Así que sigan viendo este querido y bello video. Ahí sí mami, tape la cámara y... Bueno amigos, ya estamos en otro lugar. Estamos en unas aguas termales y como mis padres dijeron que querían meterse en un lugar donde solo se meten viejitos. Aquí está. No sé por qué se querrán meter acá, no. Será por la edad, no sé. Y es cierto, no. En esta piscina solo se meten viejitos nomás. Ahí están mis padres. Oigan, está hirviendo el agua. Por cierto, mis padres, a los años que vienen a las piscinas, desde que nació el juventud no creo que vienen. Mira mi mamá, mira mi mamá. Mira mi mamá, mira mi mamá, mira mi mamá. ¿Qué está el agua, mami? ¡Quemando! ¡Quemando está! ¡Fuerza, está quemando! ¡Fuerza, está quemando! Mi papá se llama. ¡Entre, entre, mamá, entre! ¡Papá, fija! ¡Puesa, puesa, puesa! Bueno, yo también voy a meterme a la piscina de mayorcito. A ver, ¿qué beneficio tiene esa agua? Vamos a hacer la piscina. ¡Está caliente el agua, mami! ¡Está caliente el agua, mami! ¡Ah, rosa, mami! ¡Está muy, muy caliente el agua, mami! Yo no sé por qué los mayorcitos se quieren meter aquí. ¡Ah, rosa! ¡Está muy caliente, hijo madre! ¡Está muy caliente! Oigan, ve lo que me vengo a enterar. Dice que el agua no está hirviendo, pero sí. Yo ya siento un tremendo calor. ¡Sí, sí, 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 sí. después de haberme metido en esta agua bien caliente, ahora sí me voy a meterme en el agua bien fría para distemplearme. Bueno, después de pegarnos unos buenos piscinazos A mis papás les estaba tratando de convencer Que se lancen del puente Pero dijeron que eso es ya como que Le estoy tratando de hacer que se suiciden Así que me decidí yo Y el juvenal no quiere lanzarse del puente Solo miren, miren Cómo está la profundidad Adentro Todo eso me voy a lanzar yo Yo me arriesgué, así que Si es que algo me pasa Ya saben a quién les dejo todas mis cosas Al copo y al bollo Y un poco al juvenal Así que vamos a equipar Ahora sí voy a decidirme carajo, qué miedo que me da Vamos ahora sí Bueno, el viento no... Tranquilo, vamos Fue muy difícil tomar la decisión de saltarme de ese puente Wow, qué miedo, sigo temblando del miedo Pero bueno, lo bueno es que superé un poquito O si dejen ir a tomar rabo Oigan, yo sigo asustado después de haberme lanzado de ese... Tremendo puente Tremendo puente Ahora le vamos a lanzar al juvenal Él va a ser de muestra Se va a lanzar de... El vuelo del cóndor Un columbio tremendo Así que juvenal Le deseo suerte Yo... Deja pasar el susto primero Ahora se decidió mi papá a lanzarse del columbio El juvenal ya fue como que la prueba Después ya se decidió Ojalá no le dé un paro Vamos a ver cómo se lanza Es el vuelo del cóndor a Ecuador Para todos, venga Como no debe faltar Llevarse las banyas Cuando se viene al baño Ya estamos aquí comprando las melcochas Las cañas Y un par de golosinas más Y con esto quiere decir Que hasta aquí ha sido este video amigos Yo solo voy Más que todo A la chiva andariega Y al hotel Todos vuelven por ayudarme A realizar este video Acá abajo en la descripción Les dejo Más información acerca de la chiva Y el hotel ¿Qué les pareció la experiencia? De venir al baño A recorrer Lindo Buenísimo Buenísimo Los juegos Los juegos Lanzado Espantado Y contento Sí Y con esto quiero decirles que Si este video O el anterior Llega a 50 mil likes Hacemos La primera vez en la playa Con mis padres Así que Quedan ustedes A ver cómo Se van a la playa Así como acá La primera vez que fueron al bailón Todo eso Que sea la primera vez en la playa Y bueno Sin más que decir Nos vemos en otro video Con otro tipo de contenido Por este mismo canal Y con este O con estos nuevos personajes Se cuidan mucho Yo solo pay Por apoyarme tanto Y bueno Yo solo payo a ustedes también por venir Yo soy payo también A todos ustedes Gracias Ya Ahí tape la cámara papi Tame tape ¡Suscríbete al canal!